¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a un nuevo episodio de un juego que ya he traído a mi canal pero que me gusta. Había dejado de jugarlo y es muy parecido a Hustle Castle. Es lo mismo, es una copia. Soy nivel 19 y es un shelter idéntico a Hustle Castle. Vale, perdón que tenía un poco de música. Es idéntico, es el mismo. Es la copia, creo yo. Lo que sí es que, bueno, estoy retomándolo un poco. Veía que tenía un poco de sastre. Jugadores de una estrella, de dos. Ya que tengo la experiencia del Hustle Castle, pues he decidido retomarlo y tratar de llevarlo a algo parecido. Mientras el Hustle Castle se para, a veces se para el juego porque no tiene más nada que hacer. Pues he decidido, he decidido subir este para poder jugar los dos y subir los dos. Más o menos parecido. En este no tengo clan, luego lo buscaré. ¿Qué es esto? Reclamar recompensa. Reclamar recompensa, perfecto. Vale, pues he decidido retomarlo. Así que, ah, es que es igual, es igual. Es una única otra temática. Otra fachada, por decirlo así, mejor dicho. Bueno, tenemos aquí los que pelean de este lado, que no sé cómo les logro atacar. No lo sé. No sé cómo les llego a dar a estos. ¿Veis? Es un poco parecido. Reclamamos recompensa por ver publicidades tal cual como el otro. Es muy, muy, muy igual en ese sentido. Aquí tenemos algunas cajas, bueno, llenas de comida que no puedo abrir porque ya las tengo a tope. Este lo estoy entrenando. Y esta es la sala de reproducción. Tengo 12 porque ahí se limpieza. Y el salón es nivel 6. Así que eso es igual que el otro, nivel 6. Vamos a subirlos y ver qué tal nos va. Ah, pues vamos al mapa. Tenemos la arena también. Tenemos lo mismo que el otro. O sea, peleas un poco igual. Tenemos la horda de zombies. Y ahí están los túneles que me imagino, y bunker que me imagino que será parecido al portal o algo así. Bueno, voy a luchar aquí contra los zombies, que sería la parte sencilla, como la invasión en el otro. Este es mi pelotón, que es pequeñito. Vamos a pelear. Hay suministros listos. Vamos a añadirlos. Vale, estos son los suministros que tenemos. Dos. Me permite dos. Vamos a poner este y este. Vamos a crear. Vamos a ir creando algunos. Luego me pongo un poco al día, porque no sé qué hace cada cosa. Lo acabo de ver y yo, es parecido. La copia era del otro y lo tenía parado el juego. Y he decidido hacer el vídeo para que lo veáis. A ver si os gusta. Y cual os guste, bueno, pues vas eligiendo cual quieres al final jugar. Vamos a pelear. Pero es que la temática me gusta. Luego va a salir uno que es el... El... ¿Cómo se llama? Uf. ¿Ven? Es de disparo. Un poco más tipo militar. Un poco más tipo militar. Vamos a la próxima. Vamos a buscar los 10. Es igual al otro. Es idénticamente igual al otro. Bueno, yo voy a ir subiendo los dos simultáneamente. Porque llega un momento que en el otro te paras. Me paro. Llega un momento que te paras por completo. Hace broma. La oferta que educan dos días. La mejor oferta. Criptomonedas de Cell City. Que te dan 22.000. 22.000 monedas, imagínate. Yo tengo 2.000. Bueno, mira. Tengo un... Como una especie de duende. Que es un tío que va por ahí caminando. Eh... Hay un tío que va caminando. Y me los quita. En teoría. Que para qué para eso. ¿Dónde está el tío? Aquí viene, ¿ves? Pic. Es como una especie de duende. Luego tengo el niño que está aquí. Vale. Está creciendo. Venga, están los que están haciendo dinero. Pero creo que estoy muy bajo aún. Los tengo. Tres estrellas. Uno solo. Cuatro estrellas. Así que estoy... Tengo que retomarlo. Y tratar de subirlo. Algo parecido al Hustle Castle. Así que vamos a ver qué tal se nos va a dar. Vamos a luchar contra la otra horda. Próxima horda. No me he fijado cuánto es mi poder de ataque. Ahora lo vemos. La emoción. No voy a necesitar ninguno de estos dos. Así que... Claro, para acelerar tiene que ser premium. Y por ahora no lo somos. No sé si lo vamos a hacer. Pero por ahora no. Este es uno de los tres. Me imagino que es lo de la vida y eso. Siguiente batalla. Bueno, ya sabéis. Estos son diez peleas. Te dan diez cofres. Y en el último te da un cofre especial. Ah, mira. 143. Miren lo que tengo yo. El poder de ataque. Bueno, mientras me viene la... Bueno, ya. Me viene a la borde. Esto está a tope ya. Vamos a atacar. Vamos a atacar. Bueno, por uno no está mal tampoco. La velocidad. Son muy graciosos los... Están muy bien hechos los gráficos. Vamos, vamos, dale. Perfecto. ¿Veis? Tenemos otro... Otro cofre. Y así. Hasta completar los diez. Y en el décimo te dan. En el onceavo te dan. O mejor dicho, el onceavo es el mejor. Este no sé por qué lo tengo así. Así tan... Tan debilucho. Creo yo que es como debilucho, ¿no? A ver, de traje. Es que este no es un químico. Los químicos serían como los magos. En el... O en el otro juego. Hasta el castle. Estos son como los magos. Estos son como los... Los... Arqueros. Y estos son los atacantes. Entonces, si este es un atacante... Estas tienen que ser su ropa. Vale. No, este es mago. A ver. Este es infantería. Y este dice químico, ¿no? Infantería. Ah, no. Infantería el que tengo puesto. Oh, perdón. Tirador. Me equivoqué. Este es infantería, ¿correcto? Y este sería el químico. Vale. Como dije, el químico es como el mago. Que le van lanzando cosas ahí. Tanto te puede curar, como... Causarles daños a ellos. Y tenemos un químico ya, que sería... Oh, no tengo químico. Ah, sí. Sería este el químico, ¿no? Este es una infantería. O sea, tengo dos. Infantería. Este debería ser un químico, ¿no? Vamos a coger este como químico. O este. Este es cuatro estrellas. Entonces, vamos a coger este como químico. Y le vamos a poner... Por ejemplo... Conocimiento químico crítico. Infringe con esto. Y este... Infringe mil nueve. Mil nueve. Y este infringe de vez en cuando novecientos ocho. Y este... De vez en cuando infringe de daño. Ninguno cura. Infringe de daño. Estos son de daño todos. Ah, reanima una... Mira, reanima un aliado. No se puede equipar. Ah, porque este es treinta y dos. Vale. Qué pena. Reanima un aliado. Este sí se puede equipar. Este lo reanima. Y le vamos a poner la ropa que le corresponde de químico. Vale. Evasión. Reducir la defensa del enemigo. Vamos a equipar este. Y aquí en químico, pues vamos a ver. Él tiene defensa, defensa química. No me interesa la defensa química. Me interesa que haga daño. No. Defensa, defensa química. Todos son defensa. Daño químico. Este es el que le vamos a poner. Y este cosito. Este es el de daño que le puse. No. Defensa, defensa química. Y este tiene daño. ¿Esto qué es? Este es para producir. Vale. Este es para el de daño. Vale. Ya entendí. Daño. 10-12. Daño químico. Ya lo tenemos. Bueno, este me gusta más. Porque el otro da un crítico. Y este hace una defensa con salud. Vamos a darle defensa con salud. Porque estoy empezando. Por ahora da igual lo que le monte. No es tan grave. Y menos con los zombies esto. Algunas unidades no han recuperado su salud. Vale. Y vamos a pelear. Bueno. Dime qué tal te parece. Si compara este con el Hostel Castel. Y dime cuál de los dos te gusta más. Esto. Vale. Esto es para que me diga la vida. Bueno. A ver cuál te gusta de los dos. Y sigo subiendo. Sigo subiendo de los dos. A ver cuál te gusta. Luego voy a tratar de abrir el portal y todo eso. A ver cuál es la diferencia entre los dos. Si existe alguna. Que yo creo que no existe ninguna diferencia. Bueno gente. Hasta la próxima. Me despido. Dale like. Comenta o compártelo. Suscríbete. Si no lo estás. Y en el próximo vídeo te diré qué más he investigado sobre este juego. Hasta la próxima. Chao. Chao.